los que transabanduches gamer yo soy y dracon y hoy vamos a hablar en este blog de nuestra anécdota de terror esto es el blog de gamer mex y aquí comienza el miedo y cuéntanos cuál es su historia de terror iniciamos uff bandita bienvenidos a este nuevo blog híjoles híjoles yo estuve por ahí haciendo unas remembranzas sobre el tema paranormal fíjate que si me han pasado ciertas cosillas por ahí pero trato de encontrar la lógica trato siempre de encontrar lógica y pues bueno muchas veces la lógica no es aquí lo que me hace muchísimo ruido es de que cuando ya uno ya más grande porque sólo lo viví de niño ya más grande yo se lo compartí a mi hermano mayor estoy diciendo que yo ya era adolescente tendría unos 15 años 18 años más o menos no yo creo que un poquito más y como 18 años más o menos y mi hermano mayor me dijo prácticamente santo y seña del pelado que yo vi y eso fue lo que me voló la tapa de los sesos y dije entonces no fue un pedo de mi niñez de imaginación o algo así o sea a lo mejor a lo mejor si se fue algo real yo soy muy escéptico en este en este tema de lo paranormal de soy de soy honesto yo la verdad es de que siempre trato de buscarlo soy hombre de ciencia dejémoslo ahí no soy hombre de ciencia ahí voy soy perdón por el temblor soy hombre de ciencia así que pues bueno este pero bueno les voy a comentar rápidamente lo voy a sintetizar para no alargarme prolongarme tanto resulta que cuando yo era niño estamos hablando que cuando yo tenía como unos cinco años más menos quizá cuatro este yo me quedé a dormir en la casa de mis tíos en la casa en la recámara de mis primas ellos tenían su cama al lado de la puerta y enfrente tenían un ropero roperito para la ropa este a todo ese desmadre no ya sabes la ropa típico ropero te hace pinche cajonzo te hace mal pero no desde esa época ahorita pues ya son closets más estético pero bueno el chiste es de que era un pinche mueble y todo y churriento y arriba obviamente pues eran son hablamos que me quedé a dormir en la casa de mis primas ellas también en la menor está como de mi edad un poquito más grande y de ahí pues más 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 grande de edad cuando yo les estoy hablando que cuando yo tenía esa edad de 5 4 4 5 años ellas las mayores mis primas mayores de hacer ya estaban adolescentes no prácticamente entonces pues ya tenían hay un chingo de ositos chingo de ositos arriba de ese ropero pero a lo a lo bestia un chingo de eso a lo pendejo ahí entonces pues me quedé a dormir ahí en esa cama entonces pues resulta que no sé por qué es hijo de la chingada me despierto a la madrugada desconozco la hora por completas con la escuela cuando no es niño pues no tienes noción del tiempo ciertamente resulta que veo volteo todo lo completo oscuridad porque me despertaba así como que pues es raro que un niño se despierta pero cuando lo piensas lo meditas pues si es raro pero me desperté así con que digo pues un niño no se despierta porque tiene que ir al baño el pinche niño y se mea y le vale madres no todos lo hicimos a esa edad entonces este por eso me causa conflicto porque juicio a puta me desperté pero bueno el resto de que me despierto entonces así como que pedo empiezo a campanear la zona que verde pum y volteo justamente arriba del ropero donde estaban todos los putos peluches y entre la oscuridad y la poca luz que había que entraba por la ventana que estaba del lado derecho tiene el lado derecho ya recordé este resulta que había como que un güey muy 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 pero muy flaco estatura ya ahorita dimensionando el ropero pues yo creo que de estatura tendría como metro y medio estaba acostado de lado de lado con su mano aquí recargado acá sobre el ropero viéndome y sonriendo el hijo de su puta madre me saben estaba sonriendo orejas puntiagudas cara triangular y era blanco con un traje negro 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 pero la cara blanca 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 con las manos igual blancas 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 como pinche gasparín creo que tenía una especie de smoking porque creo que también tenía como moño pero al menos el y la camisa pero no yo sí vi que traje negro completamente realmente pues me estremecí a esa edad típico que es lo que haces pues te tapas con las cobijas no ya con eso ya sientes que ya es un pinche escudo protector de todo lo súper poderoso que te pueda este es un escudo súper poderoso que te defiende contra todo lo mal que te puedan hacer no este fue lo que hice un paso de pacto seguido me quedé dormido al amanecer pues lo primero que hace que que hice al despertar pues fue inmediatamente voltear a ver exactamente arriba del ropero y pues nada estaba todo el pinche mondongo de chamacos de muñecos este de monos de peluches este y no total pasan los años cuando ya soy adolescente y se lo platico yo a mi hermano a mi hermano mayor entonces resulta que mi hermano mayor estuvo precisamente un tema por ahí es exactamente paranormal este y él me comenta que era el mismo el mismo güey que yo vi él lo había visto años atrás porque obviamente pues él es el mayor él lo vio cuando era un niño ya era casi adolescente es entre pre-adolescente vamos a nombrarle entonces éste o si también me quedas y las chingas y obviamente no nos pusimos de acuerdo en contar eso yo a esa edad me valía madre o sea para que a lo mejor ya puedes bueno a lo mejor lo escuchas a lo mejor lo visuales no no o sea ya sabes en esas épocas pues no era como que tú te metías a internet te mostraron una foto no o sea no no que te describían las cosas te lo imaginan y aquí que a lo mejor que me lo hayan describido mi hermano por lo que vio y se me quedó de niño la idea digo fue muy 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 precisa la imagen que yo vi con lo que me comentó que exactamente es lo mismo el nombre porque él ya empezó investigar en dadar sobre el tema el nombre de este de este de este canijo pues este según es el catrín una madre así creo ya no me acuerdo exactamente este pero dice que no sabe qué pedo con ese güey que obviamente pues es un ente este y pues bueno no solamente lo vi yo en esa casa también lo vio mi hermano mayor eso sí me me causó mucho ruido porque no soy un hombre que crea en ello no reitero soy hombre de ciencia pero pues bueno esa es mi historia a mí para esa edad me causó miedo si me panique ya de adolescente pues si me causó así como que a chingados será que sí porque también lo vio años atrás mi hermano antes de que yo lo viera primero lo vio mi hermano mayor después lo vi yo y ya después pasando los el tiempo los años comentando nuestras historias pues vemos que es el mismo pelado así como que a cabrón a cabrón pero bueno hasta ahí mi historia este espero que se le haya que les haya gustado y si no siempre y sencillamente aquí están sus cremas no yo todavía que esté aquí perdiendo tiempo contándoles mi chingadero alemán no es cierto no es cierto cuéntanos también tú por ahí que que te ha pasado no que escríbenos por ahí que escribe tu pinche historieta y redactanos a ver qué que has vivido este porque si está a pesar de que no soy muy creyente en eso sí me causa curiosidad esa es la palabra me da mucha curiosidad así que tú bueno yo soy poder latino nos vemos en la siguiente bueno gente pues como ya lo han estado viendo estamos en este mes que es del terror y hoy vamos hoy voy a contar mi actividad paranormal o más que nada pues tú sí vamos vamos a ir no sé si ser el único aquí pero siempre he llegado yo a sentir cuando estoy ya sea jugando videojuegos o o inclusive esté viendo videos en mi laptop siento a veces que alguien me está viendo o sea esta sensación de que alguien te está observando este es muy muy rara no comento y hago esta énfasis puesto que escuché una historia de un familiar en el cual este pues un un pariente lamentablemente perdió la vida en un accidente en el cual él iba en la bicicleta y pues lo atropelló un trailer así es como lo comentan ellos y en hago énfasis en esto puesto que ellos dicen que en temporadas había veces en las cuales en sueños ellos mismos platicaban en situaciones que pues obviamente tú dices es que esta persona tú ya estás consciente de que esa persona pues ya perdió la vida ya no está en este plano sin embargo este sientes que o sea tienes una plática real otra otra situación este es que muy parecida ya ha habido varias personas que me lo han dicho es la historia que me contó en mi madre de que pues vio como pues vio como ardía porque obviamente mis abuelos paternos viven en en michoacán y es un rancho y ella cuenta como ardía este pues este rancho no pero lo decía tan explícitamente y paso a paso que este hecho si ocurrió pero ella nunca había ido hacia hacia el rancho entonces es una situación de lo cual yo no puedo juzgarlo porque obviamente si dar una actividad paranormal a mí en lo personal es una situación de que yo tengo digamos tuviera una repisa allá atrás y veo que se cae mi mi lápiz o mi pluma entonces ahí sí si yo no tengo una explicación lógica de ese suceso pues la verdad sí este lo puedo considerar algo paranormal porque no tiene una solución lógica este pero si ese sentimiento de que te estén observando si es un poco raro se supone que el humano tiene la capacidad de poder desarrollar esta habilidad de que alguien te esté observando sin que tú te des cuenta pero que tanto la llegas a desarrollar para el punto del cual no hay nadie ahí y sientes que te están observando este entonces es una situación muy rara para mí puesto que a veces obviamente tiene que ver a veces el punto de la vista cansada de que ves cosas moviéndose sombras pero pues esta es una actividad paranormal en mi caso no es tan guau como otras que llegaba a contar pero pues pues ahí lo dejo el dato no ya pues yo paso a retirarme a despedirme y pues se cuidan se protegen y adiós pues bien chicos qué tal cómo están yo no soy mudado a experiencias paranormales pero tengo que comentarles algo que me ocurrió muy curiosamente en una época de mi vida la verdad es que yo no creo en fantasmas no creo en brujerías no creo nada de ese estilo pero una vez saliendo al pueblo de San Luis Potosí una visita familiar llegamos a un ranchito en el cual era muy 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 grande porque había muchas parcelas en un campo todo vacío y todos divirtiéndonos felices la familia toda la familia era más eran más mujeres que hombres pero pues desgraciadamente y lamentablemente en el lugar había poco pues poco espacio eran cuartos muy pequeños y pues todas las mujeres se tuvieron que quedar en los cuartos todas amontonadas y los hombres nos tuvimos que quedar en la camioneta en la que habíamos viajado no pensamos que esto fuera a atundir a actos esotéricos misteriosos paranormales porque mi hermano el mayor que es muy dado a eso empezó a preguntar que se había brujas que se habían visto algo así y pues a lo mejor nos empezamos de alguna manera a sugestionar pues eso que pasó ya en la camioneta dormidos como a las 10 11 de la noche pues que no hay luz es un rancho todo está oscuro ves algunas luces en la distancia y pues empezamos a ver este luces bolas de fuego es la única vez que lo he visto tú me podrás creer o no lo único que se podría ver era la vía láctea las estrellas muy 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 blanquisco el cielo por estrellas y la luna y medios al que se alcanzaban a percibir los cerros de fondo por esta iluminación que nos proyectaba desde la desde el cielo no tanto por las luces de la tierra porque les repito era un ranchito y no había no había pues ciudad cerca estábamos en despoblado y vimos esas luces que en el monte en el fondo giraban de alguna manera extraña no no llevaban una coherencia no era un camino no era un carro no era un camión no era una avioneta no era un avión un helicóptero y en ese entonces pues no existían para colmo no existían los drones así que pues sí estuvo muy extraño muy intenso esta aventura fue el único que alcancé a ver si nos dio mucho miedo nos nos moríamos de miedo porque pensábamos que nos podía atacar una bruja que era lo que nos ocurría ya pero pues yo chavo bueno ni tan chavo ya era joven como a esta edad hace apenas unas semanas pues creo que si nos espantamos comentamos nuestros sucesos a todos nuestros familiares y nos dijeron que nos salvamos porque si nos podían haber atacado las brujas la verdad es que es un suceso que me ha pasado solamente una vez no he visto más fantasmas la verdad es que no a todo lo que me ha espantado le he encontrado explicación pero la verdad es que este suceso si me dejó si me dejó en shock porque esas luces si las vimos al menos cinco personas que estábamos en la camioneta y pues la verdad es que era inexplicable lástima que no tenemos una cámara no existen los celulares todavía con con alta definición para grabarlos pero si nos quedamos con esa con esa inquietud bueno esa es mi experiencia paranormal espero les haya gustado y ojalá nos puedan contar las suyas en la caja de comentarios yo me despido soy dracon y nos vemos hasta la próxima felices felices juegos esto es el blog del terror bye bye y bien manita esto fue todo por el rock de hoy espero les haya gustado no te olvides de suscribirte dale like comentar y activa la pinche campanita para que los te chingue y chingue y chingue a su mano que no lo hagas porque si no no vas a estar al tiro y al tanto de todo nuestro nuevo contenido y bueno hasta aquí nos vemos a la siguiente bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos